A ver si la cantan conmigo Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme Algo que tú quieras conmigo Y dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más en la ropita Sé que tiene ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien te merece su amiguita Sé que tú necesitas Si la mía no la da No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero si estamos solitos mucho Si la mirada mataran Tan, tan, tan Y ya no estaríamos vivos papi Cuando estamos acompañados Solo, la, la, la Pero si estamos solitos mucho Dale, miénteme A lo que tú quieras conmigo A lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme A lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Dime que esta noche yo soy tu bebé Dime que esta noche yo soy tu bebé Baby, creo yo que mañana te vaya Ya no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasármelo en la raya Porque si me besas La noche que pasó No, 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 no Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Y solo confiesa Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme A lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta ¿Qué? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? ¿Qué nos importa? ¡Qué, qué, 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 qué?